Yo pienso que hasta octubre ya se va a protocolizar el contrato de Vitiaco e inmediatamente Gazprom va a invertir en Vitiaco. En el tema del crédito para vehículos a GNL en cuanto a cambiando la matriz energética de diésel, seguramente en las próximas semanas ya va a llegar un equipo de Rusia. Con ACROM en estos próximos dos meses vamos a negociar los volúmenes y la sociedad mixta para comercializar URIA. Estamos haciendo una competencia de esta sinergia ACROM-YPFBA a la URIA que viene de Qatar, fundamentalmente en Medio Oriente.